Hola, hola, les doy la bienvenida a su canal Papelería y Novedades Mari. Chicas, pues como lo prometí desde hoy, aquí estamos con la segunda parte del pedido de mi clienta de Quintana Roo. Ahora me pidió... Bueno, bueno, más bien lo que pasa es que ya me mandó seis mil pesos para que le empezara a comprar las cosas. Ya les enseñé la primera parte que en su gran mayoría fueron cuadernos, que es lo básico de ahorita. Y pues ahorita son colores, plumas, plumines, hojas de colores y demás. Porque pues apenas va empezando, chicas, y me pidió que le comprara yo... Lo que sí me encargó en específico fueron los cuadernos. Y ya de ahí en fuera me dijo pues que lo básico, lo que ella necesitara para empezar con su negocio, que fuera novedoso, que fuera económico, pero de buena calidad y demás cositas, ¿vale? Y pues lo tratamos de hacer un día. Ya saben que yo siempre les busco bueno, bonito y barato y de buena atención. O sea, ya no son tres bellas, son cuatro. Y sobre todo, chicas, cosas muy vendibles. Muy, muy vendibles a pesar de que son económicas. No tiene que ser de mala calidad, claro que no. Shelly ahorita está sacando bastante surtido, bastante gama de productos. Y yo le tengo mucha fe a Shelly, es muy buena marca. Ya está sacando plumas, ya está sacando colores, ya está sacando bastantes cosas. Y pues yo espero que le vaya no bien, sino lo que le siga bien. Porque todo lo que le compre es muy vendible y a muy buen precio. Va a tener un buen rango de ganancia y sobre todo se le va a vender muy, muy rápido. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba videito nuevo. Ya que voy a estar subiendo proveedores de diferentes lugares, ya no me voy a enfocar a los mismos. Ya les voy a buscar a otros lados. Y pues ahorita, como les comenté. Hola, hola. ¿Quién es Norma? Ah, no me acuerdo. No me acuerdo qué les estaba diciendo, chicas. Pero vamos a continuar con esto. Le compré pluma roller que es de la Shelly, que es esta. A $27,00, chicas, con 12 piezas. Está, pues según yo y mis nervios, muy bien. Voy, eh, voy, voy, voy. $27,00 entre 12. Te queda en $2,00 con $0.25. Está súper genial el precio, chicas, la verdad. Ya había hecho mis cuentas, pero bueno. Y miren, la presentación no viene nada mal. Viene muy bien. Está muy bien esta marca, pero, pues a ver qué tanta aceptación tiene, porque yo también compré para aquí. Porque siento que está muy buena. Solo tenía negra y azul. Roja se les agotó, que se me hace extraño, porque siempre la que se agota primero es la negra. Pero bueno, miren. Tiene un acabado como la Paper. O sea, que imagínense. Y vale $8 pesos menos que la Paper. ¿Vale? Está muy bien la presentación. Solo hubo negra y azul. Bolígrafo. Trae, es esta, chicas. Que por ahí anda, espérenme, espérenme. Tengo dos esferas que me descapague. Ah, sí, es esta. Es esta. Trae 10 piezas a $25 pesos. No es cierto, la de con... Ah, no, sí, es esta. 10 piezas con 24, esa es normal, punto normal. Les digo, tiene la misma presentación como la del kilométrico. Y tiene su puntita esta de seguridad. Y sale a $24 pesos esta. Esta le llevé 10. Le llevo 10 piezas de esta. Y te queda a $2.40 igual cada pluma. Pero este... De colores. Y esta es, este, con diamantina. Esta pinta ni tiene diamantina y vale $25 pesos. Solo un pesito más. Vean. Ahí dice claramente con diamantina. Y $25 pesos. Te sale a $2.50 cada una. Súper genial, chicas. Súper genial los precios segundo en mis nervios. Calculadora científica. Esta tiene un costo de $80 pesos. Pero esta es bastante pesada. Es de la marca Trine. Y está muy, muy buena. Espérame, déjenme ver si se puede sacar. No, está engrapada, chicas. Pero bueno. ¡Ey! Ok. Esta es de la marca Trine. Costó $80 pesos. Este para darle en $150 mínimo. ¿Vale, chicas? Ay, vamos a ir conforme a la de esta. Porque si no se me van las cabras. Voy, voy, voy. Calculadora científica. Acá están. Caja de plumas azul. Caja de plumas negras. Caja de plumas rojas. Son estas chicas. De la marca Coby. Igual $27 pesos. Digo $27 pesos. Pero esta es de punto fino. Miren. Aquí dice fino. Esta la calidad no viene tan guau. Pero también está bien. Vean. Es que siento que todas estas son como... Vean. También viene con su puntito de protección. Pero este es el color de la pluma. Ya a ver esta que tanta aceptación tiene. Yo también me traje para aquí para la papelería. A ver qué tal. Esta es la azul. Vean. Y la negra. Ahí está. Y dice ahí claramente fino en todas sus plumas. Y pues yo siento que también este está bien. $27 pesos. $2.70 cada pluma. Está perfecto. Pluma roja azul. Ya se las enseñé. Gafete de personajes a $15 pesos chicas. Vean nada más. Vean. Le llevé a los personajes más vendibles. Según yo y mis nervios. Ahorita que está de moda por la película. Vean. De la Kitty. De la My Melody. De Mickey y de Mimi. Vean. Y esta es otra de Kitty. Pero en otra presentación. Están súper bellos. A $15 pesos. Se me hace súper bien. Ya posteriormente. Pues le iré comprando más personajes. Ahorita solo fueron estos. Para que vean que ahí tiene. Que sí tiene ese tipo de gafetes. Plumín de colores de seis piezas. Son estas cosas pequeñitas. Que luego las piden. Por los niños pequeños. Que como ven que le compran al mayor. Él también quiere lo mismo. Y pues ya le compran a estos pequeños. Costó seis pesitos. Chicas. Estos sin problema. Los pueden vender en 12. Hasta 15 pesos. Estos chiquitos. Ahora sí que dependiendo. Qué tanta competencia. Tú tienes. Ya se los expliqué alguna vez. Colores lunita. Le compramos estos. En $35 pesos. Aquí está. A estos colores. Sí le hablé. Y le comenté los precios. Y me dijo que se iba a esperar. Sale que se iba a esperar. Este. A los zorritos. Que ahí están en $15 pesos. Y se pintan muy muy bien. Estos son 12 colores. Y trae dos gratis. De dos colores. De doble color. Ahorita se los enseño. Aquí está. Miren. Estos son los 12 colores. Que tiene. Y esos colores. Neón. Y metálico. Por el costo. De $35 pesos. Esto sin ningún problema. En $70. Los puedes dar. Lápiz dúo. Compramos el lápiz dúo. Que viene así. En esta presentación. Igual de la marca. Lunita. En $52 pesos. No. En $35 pesos. Chicas. En $35 pesos. Son 10 piezas. Más dos gratis. Y la verdad. Son triangulares. Son muy buenos. Vean. Tienen muy buen agarre. Cuando son triangulares. Para los peques. Te quedaría en $350. Pero pues obviamente. Vienen dos de regalo. Estos los pueden dar. En $7. Ocho pesos. Buenas tardes. Hola. ¿Qué crees que tienen las pelotas? Estos son los colores mini. Del zorrito. Que les había comentado. Estos están a $9 pesos. Están súper bien. Porque es lo mismo. Que cuesta el. No es cierto. El de mapita. Ya vale $9.20. $9.80. Por ahí. Este vale $9 pesos. Y pintan muy muy bien. Yo no se los puedo enseñar. Ahorita chicas. Porque pues no son míos. ¿Vale? Pero cuando compre yo los míos. Ya les enseñaré. A ver si encontramos. Los de 12. Pero largos. ¿Vale? Ah. Les comentaba. Yo le llamé a mi clienta. Y me dijo que se esperaba. No sé si ya les se los dije. Pero se me van las cabras. Ahorita bien gacho. Que se esperaba. Que sacaran un poquito. De colores más económicos. Y que ya tuviera más dinero. Para invertirle en colores. De más calidad. Y de marca. Obviamente. Colores lunitas. Ya se los enseñé. Plumín. Color. Fibre. Ya los enseñé. Lunita. Duo. Mini zorrito. Lápiz. Duo. 10 más 2. Escalímetro. Le compramos estos dos escalímetros. Nada más. Este sí le llevo dos. Para ver si a ellas se le venden. Estos tienen un costo de 20 pesos. Eso se los piden. Me parece que en. En el taller de dibujo. O pues no sé si en la universidad también. Pero. Eso sí lo llegan a pedir bastante también. En 20 pesos. Eso sea igual sin problema. En 40. La regla flexible. Aquí está en 4 pesos. Que ese es el precio que conseguía yo. Pero por paquete. Y aquí lo conseguimos. Por pieza. Le llevo 10 nada más. Para ver qué tal. Calculadora científica. Compramos esta otra calculadora científica. Pero esta es de 64 pesos. Y la verdad. Está muy bien también. No se las puedo sacar. Porque igual viene engrapada. Pero le compré una azul. Y una blanca. Esta igual 120. Sin problema alguno. Híjole. En serio que tengo un despapaya acá atrás ya. Plumín Magic. Ah miren. Este es el plumín mágico. Nada más le llevo dos piezas chicas. ¿Por qué? Para ver si se le vende o no se le vende. Este es el mágico chicas. Son 9 colores. Y uno blanco. El blanco hace que cambie de color. Aquí está miren. El blanco. Aquí está el de colores. Y aquí está el blanco. Ahí está. ¿Sale? Y por eso es mágico. Porque le pasas el blanco a cualquier color. Y ya te lo cambia de color. Y pues eso les agrada mucho a los chavos. Porque sienten que tienen muchos colores. Marcador de colores pasteles. Es este. Vean que cosa tan hermosa. Ah. 25 pesos chicas. Este está a 25 pesos. Y aparte tienen aroma. Es de la marca Indra. Y su presentación está bastante coquetona. Y ese sin problema se van a vender. Este también le llevo 10. Y está muy genial este. Para que tenga plumines. Para que tenga plumines. Pues también pasteles. Porque ya saben que ahorita el tono pastel. Lo están buscando un montón. Yo de geometría. Pastel. Es este. Vean. Se ve muy padre. La verdad es que se ve muy padre. Y este ya es de la marca de ellos mismos. De la marca Ian. Estos tuvieron un costo de 45 pesos. Acá tiene también el amas. Viene de colores. De dos colores celeste. Es metálico. Y está súper genial. Trae su repuesto para el compás. Está muy bien la verdad. Yo siento que está muy bien. No sé ustedes chicas. Hay cualquier cosa que opinen. Háganmelo saber. Plumones de 24 a 25 pesos. Es este. Vean. Se ven un montón. Y. Este. La chica me probó. Hay uno. Y pintan muy muy bien chicas. La verdad. Pintan muy muy bien. Están muy padres. De ese también le llevamos. De ese llevamos seis nada más. Y. Este de la Loma Rey. También compramos este. Que es Loma Rey. Ahí también venden la marca Loma Rey. Vean. Este ya está bien maltratado aquí. Es que me agarro el agua chicas. Y pues por más que trate. Miren. Este sí se me maltrató. Pero bueno. Ahí lo arreglamos con Yurex ahorita. Este tuvo un costo de 45 pesos igual. Pero vean el tono. Me gustó. Este tono como de arco iris. Me gustó mucho este colorcito. También tiene su. No. El. Compás. Este sí es este. Plástico chicas. Ese es lo que no me agradó tanto. Pero sí trae sus repuestos. Ya vieron. La verdad está muy bueno. Muy bien. Estos colores. Me gustó. Me gustó este colorcito. Ahora sí que de colores. Le compramos el lápiz dúo jumbo. En 52 pesos. Que es este. Y esta es de los gordos. Obviamente. Ahí. Miren. Está bastante gordo. Es triangular. De este no marca. No. No tiene de la otra marca. No busqué. Del económico. No hubo. Pero no. Sí está barato. Lápiz dúo jumbo. Híjole. Ya me perdí. Aquí está. 52 entre 6 chicas. Ay Dios. No es que va a ser un despapele. Ay no. No encuentro mi regla. Mi. Serviré esa cosa. Creo que ya es todo chicas. Bueno. No más nos faltaría la hoja de millar. Es este que se ve aquí. Vean. Viene bastante surtido en colores. Me pidió una. Una. Un millar. Y ahí se lo conseguimos. En 240. Me pareció muy muy buen precio. Porque ahorita en todo mesón es de 290. No baja. Y el neón sale en 320. O sea que ese me pareció muy bien. Porque trae de los dos. Nada más trae dos colores neón. Pero. Está muy bien. Son colores muy vivos. Muy llamativos. Muy pedidos. Más que nada. Y pues la verdad. Ahorita yo para evitarme la fatiga. Estoy forrando con hojas de color. Porque no tengo lustre. No tengo américa. No tengo nada. Y estoy forrando con hojas de color chicas. Pero igual queda bonito. Queda presentable. Y demás. Chicas. Lo que quiero hacer. En un momento dado. Espero que sea rápido. Muy pronto en estos días. Un apoyo. Un video de cómo decirles. O cómo mostrarles. Para que compren ustedes. Los que están iniciando. Los que quieren iniciar con la papelería. Créanme que la papelería. Es muy bendecida. Muy productiva. Y sí. No les voy a mentir. Muy matada. Tienes que dedicarte al 100. Tú solito. Desde un principio. Si es que vas iniciando. Pero para que. Veas resultados chicas. Porque si desde un inicio. Tienes gente. Para tener que pagarle. Pues no chicas. No. 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 No es nada recomendable. Pero bueno. Eso es lo que les quiero platicar. Lo que les quiero decir. Y este. Y ayudarles un poquito más. En ese aspecto. Para que este. Pues no la rieguen chicas. Porque yo al principio. Si la regué bien gacho. Estuve a punto de tirar la toalla. Porque no veía ganancias. No veía. Ni siquiera para reinvertir. Pues. Que ganancias. Ni que nada. O sea. Ni siquiera para volverle a reinvertir. Y pues. Haciendo así. Pues no es negocio chicas. No quiero que la rieguen. Como yo al principio. Y por eso. Las quiero apoyar con eso. ¿Vale? Espero les guste mi idea. Me apoyen con eso. Y se sigan suscribiendo. Para que volvamos a echar este canal para arriba. Porque se estuvo en stand-by como un año. El cacho. Y pues muchos hasta se me desinscribieron. Por lo mismo. Y pues está bien. Porque pues ahora sí que. No les quita nada. Pero tampoco les aportaba nada. ¿Verdad chicas? Eso han de haber pensado. Los que se quitaron. Los que se fueron. Pero ya vamos a empezar otra vez con todo. Con tips. Con cómo acomodar. Con cómo. Dónde conseguir. Dónde comprar. Todo lo que ustedes necesiten saber. Háganmelo. A mí saber también. Valga la rebusnancia. Por sus comentarios. Ya sea sobre el canal. O ya sea mi WhatsApp. Que siempre se los dejo en la cajita de descripción. Y si necesitan algo más. Si quieren saber algo más. Que les enseñe algo más. Si quieren. Cualquier cosa que necesiten. Háganmela saber. Para que yo la haga realidad. Chicas. ¿Vale? Porque ya tengo que estar en activo. Ya tengo que estar produciendo. Ya tengo que estar. En fría. Para pronto. Espero y les guste. Espero y se suscriban. Cuídense. Aménse. Respetense. Valoren todo lo que tienen. Así sea un pesito que vendieron. Es muy bien recibido. Mañana vendrán. Muchos. Muchos. Muchos pesos más. Y. Bye bye. Otra cosa chicas. Yo sigo sin editar. Sigo sin poner cositas bonitas. Sigo sin todo eso. Porque. En primer lugar. No les sé muy bien. Todavía me falla mucho. En ese aspecto. Y en segundo lugar. La verdad. Se me hace mucho tiempo perdido. En estar acomodando. Poniendo cositas bellas. Porque. Pues en sí. En sí. Lo que les interesa. Es el contenido del video. Creo yo. Lo que les interesa. Y por la verdad. Aplastarme ahí. Como que serán. Dos horas. O más. Pues no. Mejor lo productivo para. Lo produzco para otras cosas. Que sí. Les conviene. Que sí les van a dejar beneficios. Y sí les van a dejar cosas. Porque la verdad. Lo de menos. Es que me siente. Y aprenda. Pero. Es tiempo perdido para mí. Más. Todo lo que ya. Todo el tiempo que ya perdí. En todo lo que ya les platiqué. Espero que comprendan. Espero que entiendan. Y por lo que se suscriban. Y permanezcan en mi canal. Sea por el contenido del mismo. Bye bye.